... ...pues subimos otra bandera que es la de Hilton... ...y la reapertura de un hotel icónico... ...la presencia del primer hotel internacional... ...en la provincia de Huelva... ...este es un proyecto que... ...muy ilusionante para nosotros... ...vimos la oportunidad... ...la supimos transmitir a la propiedad de los inversores... ...de traer aquí un Hilton... ...no por el prudito de poner una marca en la puerta... ...sino porque queríamos posicionar... ...este producto, este destino... ...a la altura que pensamos que se merece... ...y que es una altura no igual... ...sino superior a nuestros vecinos... ...del Algarve portugués... ...en el Algarve portugués... ...las tarifas se multiplican por tres... ...respecto a las que somos... ...sabemos y podemos cobrar aquí... ...está desestacionalizado... ...tienen público internacional... ...nosotros aspiramos a eso... ...es el primer Double Tree... ...que tenemos en la provincia de Huelva... ...pero también en la comunidad... ...en Andalucía... ...estamos plenamente convencidos... ...que la unión entre un destino inigualable... ...como es Islantilla... ...un hotel emblemático y magnífico como este... ...y una marca fuerte como Hilton... ...es una unión que solo puede traer ganancias... ...y una unidad muy sólida... ...Double Tree by Hilton es una marca global... ...está presente en 48 países... ...tenemos actualmente 590 hoteles en el mundo... ...y es la marca que más ha crecido en Europa... ...en los últimos años... ...hemos crecido exponencialmente en Europa... ...y también en el resto del mundo. Muchísima ilusión para esta nueva etapa... ...con total apoyo y compromiso a este proyecto... ...y esperemos que poco a poco... ...deje un satas estos meses tan difíciles... ...y vayamos viendo cómo se llena el complejo... ...y el hotel de visitantes... ...que puedan disfrutar de esta maravillosa zona... ...que es Islantilla. La apertura del primer hotel... ...de la franquicia internacional Hilton... ...en la costa nubense... ...una marca de reconocido prestigio... ...a nivel mundial y que desde hoy... ...se vincula a un destino de calidad... ...como es la costa de Huelva... ...hablamos de una cadena... ...que cuenta con 100 años de historia... ...que tiene 18 marcas asociadas... ...y una red de más de 6.000 establecimientos... ...distribuidos por 118 países. Estamos en un territorio seguro... ...seguro, seguro y seguro... ...sabemos y somos conscientes... ...que estamos atravesando una pandemia... ...y decir esto puede ser... ...hasta una barbaridad... ...pero lo que quiero transmitir es que... ...tanto la administración... ...como todo el mundo empresarial... ...como la actitud de los ciudadanos... ...aquí en Isla Antilla... ...en Lepe, en Isla Cristina... ...está haciendo de que podamos decir... ...que estamos en un territorio con seguridad... ...estamos transmitiendo una imagen conjunta... ...entre el mundo empresarial y la administración... ...que hemos buscado... ...y que ha sido fruto... ...de un trabajo continuo y coordinado... ...de que estamos llevando a cabo... ...todo lo posible por esa seguridad. ...ESSA Gracias por ver el video.